Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar altavoz Beatspill a un dispositivo Android. Pues bueno, primero en Android abrimos la pestaña Bluetooth y obviamente activamos este Bluetooth. Y en nuestro altavoz presionamos 3 segundos el botón de encendida, 1, 2, 3. Y luego presionamos a ese botón cuando aparezca parpadando el color blanco, pero en mi caso yo no necesito presionar. Así que simplemente conectamos Beatspill a nuestro Android. A ver, creo que es este, ¿no? Y ya está. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta fracción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides. Haz crecer canal. Hasta luego.